... ...tiene la palabra el diputado Luis Borsani. Gracias, señor Presidente. El miércoles de la semana pasada, antes de pasar a este cuarto intermedio y continuar, pedí un apartamiento del reglamento para tratar la modificación de la ley 27.354, que declara que el reglamento la emergencia social, económica y productiva de la cadena de valor de la producción de peras y manzanas en el Alto Valle del Río Negro y con la inclusión de las provincias de Mendoza, San Juan y La Pampa. Era muy importante y es muy importante resolver el problema productivo por lo que está pasando esta economía regional. Decíamos que la situación internacional está haciendo que los precios de estos productos hayan caído como históricamente no teníamos conocimiento. Aún productores de alta eficiencia y productividad lo están padeciendo y no están logrando los ingresos necesarios para darle sustentabilidad a sus producciones. Cuando propiciamos esta iniciativa la semana pasada, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Agroindustria, nos alcanzó una propuesta a esta Cámara para que aprovechando el tratamiento, mejoráramos no solamente los beneficiarios, que es el trámite que le estamos dando a esta ley que viene en revisión, sino también concretamente modificar los beneficios. De acuerdo a las interpretaciones que el órgano de aplicación tiene en los beneficios, en este caso prórroga de obligaciones tributarias, en el caso de la FEP era requerible justamente ponerle plazo como cualquier ley de prórroga y de moratoria la incluye. Nosotros entendemos, señor Presidente, que esto va a requerir a la brevedad una modificación. Hoy día no vamos a insistir en la modificación de la ley, vamos a aprobarlo tal cual viene del Senado para darle sanción definitiva a la modificación e incluir fundamentalmente a mi provincia, a la provincia de Mendoza, a la provincia de San Juan y a la provincia de La Pampa en los beneficios de esta emergencia. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.